tus labios con el carbón encendido de tu altar, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestro corazón. Señor, que seamos, Señor, oidores, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito y bueno, porque tú has de hablar a nuestros corazones una vez más en esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de pie recibimos a nuestro hermano Noem. Gracias. Abra su Biblia, por favor, amado hermano, en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 8, y le hemos unido solamente los primeros tres versículos. Mientras se encuentra este pasaje, saludamos a todos nuestros hermanos que vía internet nos dan la oportunidad de llegar a sus hogares, a sus familias, al espacio y al lugar donde ellos están. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 8, dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Tomen asiento, por favor. Los Evangelios narran diferentes formas o maneras en que el Señor Jesús manifestó su poder y su gloria en la curación y sanidad en la curación y sanidad de los enfermos. El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 6 y 7, refiere a cómo el Señor con el poder de su palabra sanó a aquel paralítico diciendo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel paralítico, dice el mismo Evangelio, que se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Gloria sea al Señor. En alguna otra ocasión, de acuerdo con el mismo Evangelio también de Mateo 9, 22, vemos cómo el Señor Jesús permitió que a través de Él emanara gracia y poder para la sanidad de aquella mujer que llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre y que decía dentro de sí, si tocare tan solo el borde de su manto, seré sana. Y como pudo aquella mujer, se abrió paso entre la multitud hasta que llegó precisamente a donde estaba el Divino Maestro, tocó su manto y en ese instante ella quedó sana para gloria de su nombre. ¿Fue el manto en sí mismo el que hizo posible que se operara la sanidad en aquella mujer? No, fue el Señor Jesús. Y la fe de aquella mujer, que más que su propio manto, su fe estuvo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Quien después de experimentar y sentir lo que había salido de él, dijo a aquella mujer, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y claramente dice el mismo Evangelio que aquella mujer desde aquella hora, desde aquel instante, quedó completamente curada para honra y gloria del Señor. Marcos, en el capítulo 5, refiere el momento cuando el Señor Jesús fue a la casa de Jairo, cuya hija había muerto. Y dice el Evangelio que en esa ocasión el Señor Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo a Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Una tercera forma, en que el Señor hace patente su gracia y su poder. En Juan, capítulo 9, versículos 6 y 7, refiere el caso de aquel ciego de nacimiento de quien le preguntaron los mismos discípulos al Señor Jesús, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? El Señor Jesús responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Después de decir algunas otras cosas a sus discípulos, dice el Evangelio, que el Señor Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria sea al Señor nuestro Jesucristo. Aleluya. En Marcos, capítulo 7, encontramos otra forma en que el Señor Jesús manifestó su gracia y su poder cuando le llevaron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole a parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, quimió y le dijo, Efrata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Gloria sea al Señor. Marcos, pero ahora en el capítulo 8, versículos 22 al 25, le llevan al Señor Jesús dos ciegos. Marcos 8, versículos 22, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Gloria sea al Señor. Como podemos apreciar, amados hermanos, en cada uno de estos seis casos, el Señor Jesús emplea una forma y una manera diferente. En uno, bastó con el poder de su palabra. En otro, untó lodo en los ojos de un ciego. En otro, lo que refiere Marcos y en el otro, lo que refiere también Juan. ¿Cuál fue la mejor forma y la mejor manera? No es en sí misma la forma y la manera, sino el poder de Dios obrando curación y sanidad en la persona para manifestar el poder y la gloria del Señor Jesucristo. Y enfatizo esto, hermanos amados, para que no pensemos como aquel namán que decía yo creí que Eliseo iba a salir, iba a invocar a su Dios levantando las manos para que yo sanara. a veces creemos a veces creemos que la curación y la sanidad de nuestras enfermedades va a venir siempre y cuando nosotros adoptemos cierta postura, actitud, manera o forma para que de esa manera el Señor Jesús se manifieste y no es así. Nuestra fe entonces no debe estar en sí misma en el método, en la forma o en la manera sino en Jesucristo el Hijo de Dios quien es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Hay una forma más y es sobre la cual en esta mañana consideraremos con la ayuda del Señor que es justo el pasaje que leímos de Mateo 8 cuando vino al Señor Jesús un leproso y se postró ante Él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero se limpio versículos más adelante de este mismo capítulo 8 de Mateo concretamente el 14 y 15 cuando el Señor Jesús llegó a casa de Pedro donde su suegra estaba enferma dice que tocó su mano y la fiebre la dejó Mateo 9 27 al 29 refiere aquí el caso de dos ciegos que clamaron a Él diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David y llegando a la casa vinieron los ciegos y Jesús les dijo creéis que puedo hacer esto ellos dijeron sí Señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe o sea hecho el toque divino del Señor Jesús manifestado en aquel leproso en la suegra de Pedro y en estos dos ciegos y aún podríamos incluso considerar el toque divino del Señor Jesús manifestando su gracia y su poder en el siervo del centurión cuando Pedro le cortó la oreja allá en el huerto de Getsemaní cuando fueron a aprenderlo bastó que el Señor Jesús extendiera su mano y tocara la oreja de aquel siervo del centurión que había sido herida para que en ese momento dejara de sangrar y le fuera restituida completamente sana para la gloria del Señor el toque divino del Señor Jesús podríamos preguntar en esta mañana hermanos amados será posible que hoy día en pleno siglo 21 podamos sentir el toque de la mano del Señor para ser sanados usted lo cree gloria al Señor a su nombre el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos y si a él le place manifestar su gracia y su poder en nuestra enfermedad haciéndonos sentir literalmente el toque de su mano divina hermanos amados nada impide él es Dios eternamente y para siempre y siendo él el mismo ayer y hoy y por los siglos él lo puede hacer si muchas veces cuando un hermano cuando una hermana se acerca a orar con nosotros y nos pone su mano sentimos sentimos la bendición de Dios sentimos la presencia de Dios sentimos las caricias de Dios cuanto más si ese toque es de la diestra del Señor Jesús cuando ese toque lo sentimos hermanos es un toque suave dulce tierno pero a su vez es un toque que nos inunda de ese calor o fuego celestial que hace posible que todo nuestro cuerpo hermanos experimente y sienta verdaderamente que no es la mano de un hermano de una hermana sino la misma diestra de Jesucristo el Hijo de Dios y cuando nosotros experimentamos esto hermanos en ese momento en ese instante si estamos enfermos el Señor nos sana como sanó con el toque de su mano divina aquel leproso como sanó con el toque de su mano divina a la suegra de Pedro y como sanó con el toque divino de su mano preciosa aquellos dos ciegos que clamaron a él diciendo Jesús Hijo de David ten misericordia de nosotros nosotros creemos que tú nos puedes sanar nosotros creemos que tú nos puedes dar la vista y conforme a su fe fue hecho porque para él que cree todo le es posible de tal manera que si nosotros creemos que hoy día el Señor Jesús nos puede hacer sentir el toque de su mano bendita para ser sanados el Señor nos sanará para gloria de su nombre bendito sea él para siempre ese toque divino hermanos es el que hace posible señales milagros y maravillas hace poco con algunos hermanos del presbiterio colima michoacán estuvimos visitando al presidente municipal de coquimatlán de profesiones médico cuando le hablamos del mensaje cuando le presentamos el propósito de nuestra visita él nos dijo miren llevo 30 años ejerciendo la medicina y quiero decirles que hay cosas que la ciencia no puede explicar yo he visto los milagros de Dios porque cuando nosotros declaramos desahuciada a una persona y vemos que biológicamente genéticamente médicamente científicamente es imposible que esa persona sea curada y sin embargo por la fe de sus familias y de aquellos que oran por ella esa persona es sanada hermanos Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre y su toque divino no solo trae a nuestra vida curación o sanidad sino también fortaleza cuando nos sentimos desalentados cuando nos sentimos débiles hermanos esa comunión ese toque esa caricia del Espíritu Santo trae a nuestro corazón nuevas fuerzas nuevos alientos nuevos ánimos y aun cuando nos sintamos postrados y ahí el Señor nos levanta porque cuando nosotros estamos en esa íntima comunión con Él a través de la oración como lo escuchamos hace un momento allí en ese momento en esa oración en esa comunión con Él nosotros sentimos su caricia su toque su bendición su fortaleza su aliento y nos levantamos con nuevo vigor para seguir adelante en el nombre glorioso del Señor Jesucristo así que esa comunión esa bendición esa fortaleza hermanos es la evidencia y el testimonio de que el Señor nos ha tocado de que el Señor nos ha acariciado de que el Señor ha hecho misericordia en nosotros y con nosotros y que Él hermanos nos ha consolado para decirnos de esa manera no temas yo estoy contigo cuando en medio del problema difícil duro y que nosotros sentimos que humanamente no hay recursos que nos den la respuesta que nos den la solución cuando nosotros venimos a la presencia del Señor hermanos amados allí allí el Señor nos envuelve en su gracia en su poder en su bendición y aunque el problema quizá persista hermanos nosotros estamos confiados sabiendo a quien hemos creído sabiendo que Él obrará misericordia y en esa fortaleza caricia y toque divino que recibimos del Señor mediante la bendición que Él nos da por su espíritu nosotros hermanos amados podemos confirmar que Él está con nosotros y que Él responderá y atenderá a nuestro ruego y a nuestra súplica eso fue lo que llevó aquellos padres a presentar sus niños al Señor Jesús para que los tocase para que pusiese las manos sobre ellos y los bendijera no estaban propiamente enfermos pero aquellos padres entendían lo que significaba el solo toque de la mano divina del Señor y ese toque divino para los padres representaba la bendición del cielo la bendición de Dios para sus hijos y por ello se los presentaron a Él y por ello el Señor Jesús no solo los tocó y los bendijo sino que aún dice el Evangelio de Lucas que los tomó en sus brazos y los bendecía aleluya esa es la bendición que usted y yo necesitamos en el tiempo que estamos viviendo ese es el toque divino que usted y yo necesitamos en la hora de la prueba por la que estamos pasando ese es el toque divino hermanos amados que necesita el corazón del esposo de la esposa y redentos ese es el toque divino que necesita el perdido en el alcohol en la droga ese es el toque divino que necesita la prostituta el homosexual ese es el toque divino que necesita nuestro México amado el toque divino de la mano de Dios para convertirse al Dios viviente al Señor que hizo los cielos y la tierra y cuando ese toque divino se da entonces la mujer prostituta se volverá al Señor y se postrará y le adorará entonces el alcohólico y el drogadicto dejará la adicción y se volverá al Señor y le entregará su alma ese es el toque divino que necesita el pecador porque cuando ese toque divino llega hermanos caemos quebrantados a los pies del Señor como lo hizo aquel Saulo cuando sintió el toque divino de la mano del Señor que le decía Saulo Saulo porque me persigues cayó postrado Señor que quieres que yo haga ese es el toque divino hermanos que usted y yo necesitamos día a día noche tras noche semana tras semana ese es el toque divino que necesitamos para estar en pie cuando Cristo venga por nosotros ese es el toque divino que necesitamos como varones como mujeres como juventud como iglesia para estar siempre en pie delante del Hijo de Dios ese es el toque divino que en esta mañana yo le invito para que le pidamos al Señor que nos acaricie que nos bendiga que nos consuele que nos fortalezca que nos levante que nos liberte que nos perdone que nos restaure que nos sane que haga de nosotros una nueva criatura para la honra y gloria de su nombre precioso si usted siente en su corazón la necesidad de sentir esa caricia ese toque esa bendición y aquello que el Señor está dispuesto a darle en esta mañana aquí está aquí está el altar de la gracia y de las misericordias cuando Juan tuvo aquella visión en la isla de Patmos dice el libro de Apocalipsis que el apóstol cayó como muerto pero él sintió una mano sobre sí sintió ese toque divino que le dijo no temas yo soy el que estuve muerto más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos en esta mañana hermano que esa diestra que tocó aquel su siervo Juan en la isla de Patmos esa diestra poderosa sea sobre nosotros sea sobre sus hijos sea en su casa sea en su familia sea con su iglesia que esa mano divina que tocó aquel leproso aquel yo ciegos aquella suegra de Pedro sea esa mano divina la que en esta mañana nos acaricie yo no sé cuál es la situación por la que usted está pasando en este momento pero aquí está aquel que es el mismo ayer y hoy y por los siglos aquí está Jesucristo el hijo de Dios y él él quiere bendecirle él quiere hacerle sentir la caricia de su diestra él quiere fortalecerle él quiere hacer una obra maravillosa deje que el Señor le abrace con su espíritu de amor dígale en esta mañana necesito que me toques otra vez que me ayudes en las luchas a vencer me siento solo me siento débil tócame señor en esta mañana acaríciame bendíceme fortaleceme levántame dame la victoria señor levante su oración y sienta usted la caricia y la bendición de la diestra de Jesucristo el Hijo de Dios nos acercamos a ti señor rogando ese toque divino en nuestras vidas nos acercamos en el nombre precioso de Cristo pidiéndote señor que tú nos toques que tú toques a cada uno de los que estamos aquí con todo nuestro corazón te pedimos señor escucha la necesidad tú sabes tú sabes señor quien de nosotros tiene enfermo o tiene un familiar enfermo hoy te pedimos con todo nuestro corazón tócanos señor y sana al enfermo y reayúdanos en la necesidad y fortaleza al débil y levanta al caído te lo pedimos con todo nuestro corazón necesito que me toques otra vez necesitamos tu asistencia necesitamos tu bendición como aquellos que se acercaron a ti aquel leproso o aquel sordo o aquel sordo o el que estaba ciego hoy señor al igual que ellos venimos ante ti porque sabemos que aquí está el que sana aquí está el que salva aquí está el que levanta confiamos en tu poder en tu amor en tu misericordia seguros estamos que tú hoy sanarás al enfermo que tú hoy salvarás al que lo necesita bendito sea señor gracias porque en esta tarde has hablado a nuestro corazón para manifestarnos que nos amas que nos salvas que nos sanas que nos levantas bendito sea señor en el nombre de Cristo te pedimos que tú extiendas tu mano de amor para tocarnos nuestra vida está en tus manos señor al igual que esta jovencita la hija de Jairo hoy tú tienes el poder para ser más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos señor acércate te rogamos por la familia López García tú sabes la necesidad que tiene pero confiamos en ese toque divino confiamos en tu amor confiamos en tu misericordia tú nos sanarás y nos levantarás y bendecirás de acuerdo con la petición que hoy cada uno te estamos presentando gracias señor gracias por oír la súplica gracias por escucharnos gracias señor porque tú sanas al enfermo porque tú salvas al pecador porque tú levantas al caído gracias señor podemos depositar nuestra confianza en tu poder y en tu amor gracias porque tú estás aquí haciendo misericordia porque estás aquí levantando nuestra vida gracias señor por todo lo que tú haces bendito seas gracias en el nombre de Cristo Jesús porque tú atiendes la necesidad de la familia López García y de los que hoy te presentamos señor el deseo de que tú nos toques otra vez en el nombre de Cristo bendito seas señor gloria a tu nombre a ti la honra y la gloria señor el coro 108 necesito que me toques otra vez y me ayudes en las luchas a vencer Dios está con nosotros y él toca nuestro corazón y él ha escuchado nuestra petición y él atenderá el clamor y la súplica de su pueblo cantemos este coro necesito que me toques otra vez necesito que me toques otra vez y me ayudes en las luchas a vencer aunque oscura aunque oscura esté la noche me darás perfecta paz cuando tu mano me toque otra vez necesito que me toques otra vez y me ayudes en las luchas a vencer aunque oscura la noche me darás perfecta paz cuando tu mano me toque otra vez a su nombre usted ha sido tocado por el señor usted ha experimentado que el señor ha estado junto a usted él es bueno y misericordioso queremos invitar a nuestros amigos que estén por primera vez queremos orar por ustedes si hay alguien que viene por primera ocasión dios quiere bendecirle acérquese aquí a este lugar a este altar para que podamos orar con usted por su familia por su necesidad que el señor le pueda dar hoy la salvación a su vida mientras usted pasa cantemos de nuevo el coro necesito que me toques otra vez y me ayudes en las luchas a vencer si hay más amigos que se acerquen por favor necesito que me toques otra vez y me ayudes en las luchas a vencer aunque oscura sea la noche que me darás perfecta cuando tu mano me toque otra vez oremos por nuestros amigos que están aquí nuestras amigas el señor tiene salvación para sus almas padre bendito en el nombre de cristo jesús